Bien, en este primer video tutorial dedicado al Proteus vamos a empezar por el ejecutable Isis, que es el que nos permite crear el esquema electrónico que posteriormente vamos a simular y en su caso a sacar la placa de circuito impreso cosa que no realizará este programa, sino un ejecutable auxiliar que es el Ares. Bien, cuando iniciamos el programa Isis de Proteus aparece esta ventana que tenéis en pantalla en la que la parte más extensa la tenéis aquí, esta especie de rejilla con un borde azul y una especie de cruceta en el centro que nos indica el 0, 0 o el origen de las coordenadas. Las coordenadas, como veis aquí abajo, están en milésimas de pulgada cada cuadradito que veis aquí serían 100 milésimas de pulgada 100 milésimas de pulgada es una cantidad relativamente pequeña Si 25,4 milímetros es una pulgada, pues 0,025 milímetros es una milésima de pulgada o sea, una unidad relativamente pequeña Bien, como veis hay varias partes aparte de esta gran pantalla tenemos aquí una fila superior de menús con sus submenús el file con las opciones más habituales de los programas de Windows pues abrir nuevos diseños crear uno nuevo en este caso salvar está en gris, como veis que no está disponible porque estamos utilizando para esta serie de vídeos la versión demo la versión demo de la rama de Proteus 7.x en particular a 7.9 Bien, esta serie de menús hay algunas opciones que veis en los que aparece un icono a la izquierda que puede estar hundido o puede estar normal si está hundido significa que la opción está seleccionada y aparece después a la derecha un atajo lo que se llama un atajo de teclado es decir, que pulsando por ejemplo control N pues activamos o desactivamos la opción que tenéis señalada aquí la de anotación en tiempo real o etiquetado de los componentes en tiempo real Bien, eso en cuanto a los menús después tenemos una parte aquí en la parte inferior de los menús en los que tenemos las barras de herramientas en realidad tenéis cuatro barras de herramientas que aquí os he separado es decir, estas herramientas por defecto vienen unidas, así todas para que ocupen el mínimo espacio pero el usuario puede pinchar en esta barrita que tenéis vertical y ir moviéndola hacia derecha e izquierda para situarla en el punto que le resulte más conveniente también podemos situarla en otra parte de la pantalla, por ejemplo puedo pulsar aquí veis que cambia el cursor e irme a la parte de abajo o irme a la parte inferior total de la pantalla en cuanto aparezca una mano puedo soltar aquí la tenéis puedo reestructurar por decirlo así la serie de de menús que quiera por ejemplo podría colocar esta a la parte derecha etc bien también podemos hacerlas visibles o invisibles para eso tenemos la opción VIEF barra de herramientas la última opción y aquí tenéis señaladas todas las cuatro filas que se le corresponden con estos iconos que tenéis aquí VIEF es una serie de iconos que estudiaremos en el segundo videotutorial la de Zooms y rejilla Edit Tool y Design Toolbar que tenéis aquí abajo bien si desmarcamos cualquiera de ellas por ejemplo si no quisiéramos ver la de File pues desmarcaremos esa y automáticamente desaparece de la zona en que esté visualizada bien después tenemos otra otra barra de herramientas la tenéis aquí en realidad está compuesta de dos si queréis podemos darnos cuenta si movimos esto aquí arriba en la que aparece una serie de rotaciones espejos tanto en el eje horizontal como vertical eso lo veremos en otro vídeo y también la serie de iconos que nos permiten entrar en el modo selección o en el modo de componentes o colocar puntos de unión e ir introduciendo los diferentes dispositivos e instrumentos que tiene el programa y después tenemos aquí a la parte derecha de esta barra tenemos una visualización del esquema miniatura lo veremos en el segundo vídeo más en profundidad para ver cómo podemos trabajar con ella y los dispositivos que será una lista de los dispositivos que utilice nuestro diseño después la parte central como veis aquí aparece con una rejilla en líneas que también veremos que se puede modificar después ya nos queda la última parte del del este del de la pantalla que serían los botones para ejecutar las simulaciones para ponerla en marcha para ejecutar paso a paso la simulación pararla o pararla definitivamente con una parte en la que podemos ver los mensajes la parte de información mensajes de error o de aviso después también tenemos otra parte una barra de estado para que nos da información sobre la acción que estamos realizando aquí tenemos la una parte para las coordenadas para poder saber en qué punto está situado el cursor y aquí aparece esto porque lo hemos movido antes de la situación en la que estaba anteriormente esta reestructuración de barras y herramientas la tendréis que hacer particularizada para vosotros para para ver cuál es la que os conviene más y ya para acabar el vídeo vamos a ver cómo podríamos ampliar la zona de trabajo del esquema esta zona la de lista de dispositivos en algunos momentos de nuestro diseño es muy posible que no la necesitemos cuando tengamos ya colocados todos los dispositivos no es imprescindible que esté en pantalla cómo podemos hacer que desaparezca bueno pues tenemos la opción de pulsar con el botón derecho elegir la opción auto-hide de forma que cuando estemos diseñando ella automáticamente desaparece a cabo de un par de segundos y cuando queramos recuperarla simplemente nos tenemos que acercar con el cursor a donde está esa barra y automáticamente vuelve a aparecer pinchando con el botón izquierdo en la zona de trabajo la zona de trabajo se amplía y tenemos más espacio para diseñar nuestro esquema y con esto acabamos el primer videotutorial y continuaremos en el segundo con las formas o las diferentes formas de hacer zoom en nuestro diseño y y y y y y Gracias.